Hola de nuevo, vamos a seguir con el módulo 5, en este caso empezamos con la lección 4, continuando un poco con la lección anterior que vimos como las fallas tienen una trascendencia educativo, son educadoras en sí mismas a partir o pueden serlo, tienen ese potencial educativo, ahora nos vamos a centrar sobre todo también siguiendo el ámbito de las fallas y la educación, en cómo las fallas trascienden de alguna forma la propia fiesta y para aquellos que sobre todo no conocen la realidad o la propia realidad valenciana, les puede chocar que las fallas formen parte del currículum escolar, estén presentes en las escuelas, en los colegios de centenares de centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria de Valencia y de otras localidades próximas. Se incorpora en el ámbito de la educación formal, así como anteriormente vimos cómo se incorporaba al ámbito de la educación informal, ahora directamente las fallas forman parte en esencia de la propia educación formal, de los propios colegios y esto se puede hacer de muchas formas, sobre todo a partir de habitualmente desde un punto de vista pedagógico y educativo lo más práctico, lo más habitual, lo más completo, es que la falla se integre dentro de un proyecto educativo integral, de construcción integral en la que coparticipan todos los alumnos, en las que participa también el propio centro, los propios profesorados de centro y se diseñe una falla desde cero, es un proceso complejo, difícil, pero con unas posibilidades de carácter educativo y unos objetivos pedagógicos que si se cumplen tienen unos efectos muy positivos sobre el alumnado. En ese sentido sobre todo se trabajan temáticas vinculadas al ámbito propio de la educación, del programa o del proyecto educativo de ese centro de forma habitual. Cada vez son más las fallas que integran, los colegios que integran las fallas en sus dinámicas de trabajo habitual. Evidentemente la falla escolar es un espacio de creación y de conexión con la propia comunidad, con el propio entorno, eso es fundamental porque permite atravesar los muros del aula, atravesar los muros del colegio y conectar con elementos propios del entorno, de la vivencia habitual del espacio en el que el centro escolar desarrolla su vida, su actividad, en este caso el barrio, el municipio. A partir de la falla centramos nuestra mirada educativa en el propio entorno y eso a nivel educativo es una oportunidad importante. Evidentemente las fallas también generan vínculos y actividades paralelas, no únicamente pensando en el propio monumento, en la propia construcción artística, sino actividades que tienen que ver con el juego, con la acción, con el cuerpo, con el propio arte. Ejemplos habituales en las que la coparticipación colectiva de niños en conjunto para generar en este caso sinfonías melódicas imitando el sonido de la mascletá, pues genera toda una propuesta de actividades educativas previas, anteriores y posteriores en las que los niños participan y coparticipan. Evidentemente la falla siempre es un recurso de aprendizaje vinculado a la educación artística, a la creación artística, a la construcción de objetos artísticos como es en esencia su naturaleza. Y en este sentido, como podemos observar, los niños o los no tan niños participan en la creación de estas obras artísticas con una finalidad siempre educativa. Evidentemente las fallas se integran también en la vida ciudadana y en los problemas educativos propios del entorno y la vida del barrio, los personajes incluso del barrio pueden formar parte, se integran también en esa dinámica constructiva y creativa que generan las fallas escolares y que de alguna forma construye una riqueza y una simbiosis entre el propio barrio, la propia localidad y los alumnos que viven en esa localidad. La falla también obviamente se entiende como un espacio de aprendizaje a partir de la observación, de la observación participante en la que nosotros aprendemos del trabajo que han hecho nuestros compañeros, observamos, respetamos porque lo han hecho nuestros propios compañeros y aprendemos a observar y a respetar también nuestro propio trabajo de una forma crítica. Es muy importante en este sentido cómo la falla favorece el aprendizaje a partir de la observación, de la observación de nuestro trabajo y del trabajo de los otros. Evidentemente también esa simbiosis entre el ámbito individual que ya se ha hablado mucho en este curso, de la propia identidad colectiva y de la propia identidad individual que es un aspecto fundamental en todo proceso de aprendizaje y en el que a partir de la experiencia artística de la construcción de y notch con identidades propias, identidades vinculadas a identidades colectivas, se genera ese aprendizaje mutuo vinculado obviamente a quienes somos tanto a nivel grupal, individual o a nivel colectivo. Y las fallas obviamente también son un espacio de visibilizar narrativas, de visibilizar literaturas a partir de esas críticas fundamentales y necesarias y esenciales que también obviamente están presentes en las propias fallas escolares como no podía ser de otra manera. Y las fallas no dejan de ser también un ritual de aprendizaje compartido dentro del propio centro, dentro del propio ámbito escolar que en muchas ocasiones afortunadamente culminan como no podía ser de otra forma con esa crema colectiva que une habitualmente a toda la comunidad educativa, niños, padres, maestros, en un ritual de autorreconocimiento que de alguna forma acaba por redondear el objetivo pedagógico una falla en un centro escolar.